¡Suscríbete! ¡Fuera Wendy! Segundo puesto para Rey Adelso, tercero musical de amor, Maggie Frank. En el último puesto rodó aparatosamente el jinete Wilder Alvarez de Miranda Victory en el poste de los 400 metros. ¡Suscríbete! Cuatro parando en las manos, ganó el motica número cuatro. Segundo lugar Inmalami, tercer puesto Tío Luis. Se cayó el jinete de Luchito en la segunda rodada en la tarde, último Burbuja de Amor. Cristal de Hielo está firme en el primer puesto, viene Hugo Ondersnau, su compañera acercándose para el segundo lugar en 47-4. Hugo Ondersnau se lanza contra Cristal de Hielo, pero la tordilla se mantiene en la delantera. Hugo Ondersnau busca por dentro, Cristal de Hielo vuelve a despegar. Hugo Ondersnau a la carga por dentro en los metros finales. Hugo Ondersnau contra Cristal de Hielo. La yegua Hugo Ondersnau por dentro. Inmensa, viene pasando a dominar la carrera. Regresa por fuera, Cristal de Hielo. ¡Ganó Cristal de Hielo! Cristal de Hielo, número 7, gana la carrera sobre Hugo Ondersnau, luego Te Amo Tanto. Carmen de Gay, Dog Dog Fibre, la trantidanza en Ur, llegó última. Evangelin corre mucho por fuera, pero llegará en el segundo puesto junto con Estevita. Les gana el 2, Gran Arlequín y Evangelin segundo, tercero Estevita, cuarto Catán, quinto Mayagüita, sexta la de Yuvarli. Séptimo lugar para Cristal, Sofía, octavo y último llega Patricks. Gran Arlequín, 2'40 por ganador. Dominando Gran J.R., Gran J.R., adelante en la primera válida en 54 para 800. Tornado Real, viene picando caucho por dentro en el tercer puesto Mar del Sur. En el cuarto trata de colocarse ahora por la parte exterior Pascal, pero Gran J.R. despegó y anútiló. No puede perder Gran J.R., el número 10, y a lo mando. Ganó Gran J.R., luego Mar del Sur, Esprit Bruch, Pascal, Tornado Real, Niyave, penúltimo litercito, ultimitario red. Línea del gordo Toby y línea de Dere Barreto, como saben estos muchachos. ...todavía Bravo Sinatra, trata de acercarse Banting desde el segundo, el pescuezo doblado, el ejemplar Palguavivo pasó al segundo, Banting en el tercero. Bravo Sinatra dominando, Bravo Sinatra adelante, Palguavivo a la sorpresa, Banting en el tercer lugar, Palguavivo por dentro a la sorpresa, pagando 100 bolívares a ganador. Banting ataca en los últimos metros, Banting contra Palguavivo, Banting por dentro, no pasó papá, no pasó, ganó Palguavivo, segundo Banting. Tercero Bravo Sinatra, 100 a ganador para Palguavivo. Alguavivo. Alguavivo. ...y Cuenca de Oro ataca desde el tercero, entran en la recta final con Linda Maribel dominando, pero Cuenca de Oro corre mucho por fuera, Cuenca de Oro de viaje a liquidar la tercera válida, anústenlo, no pueden perder Cuenca de Oro. ...y alupando, les gana la tercera válida para el juego de cinco y seis, Cuenca de Oro. Número nueve, en el segundo Barenera, en el tercero está llegando Barranquillera, después Fabiana, Villarremosa, Linda Maribel, la de Maxis y Princesa Grey en el último lugar. ...entran en la recta final, está dominando Ángel Miguel Pago, Pago en el segundo, almirante Tito pasó. ...al tercero lugar, en el cuarto puesto, trato de meterse de nuevo la de casa, está dominando Ángel Miguel, Ángel Miguel adelante, ahora viene al final el ejemplar Chucho Blanco, corriendo mucho en los últimos metros, pero les gana Ángel Miguel. Almirante Tito en el segundo, ganó Ángel Miguel. ...segundo, almirante Tito, en el tercero, Chucho Blanco, luego Pago Pago Robusto, último Gascón o penúltimo porque la de casa no ha llegado todavía. Allá viene la de casa. ...al tercero lugar. ...y también Fondeadero cuando giran la última curva, entran en la recta final, OpenCee se viene ahora a la delantera, OpenCee está dominando, Micael en el segundo, Fondeadero en el tercero, OpenCee está adelante, OpenCee dominando, Fondeadero insiste en la lucha, dominó OpenCee, Fondeadero para el segundo, está dominando OpenCee, OpenCee al frente, Fondeadero segundo. ...anústenlo, les ganó OpenCee, número 7. ...en el segundo, Fondeadero, en el tercero está arribando el número 1, el ejemplar Infortunato, luego Micael imprevisto y Crocker en el último lugar. ...Fongelga intenta aproximarse desde el fondo, entran en la recta final, está dominando Baila Soca, Quimbala Quimbala y sigue también Fongelga corriendo mucho por la parte interior de la pista, está dominando la situación Quimbala Quimbala. ...Quimbala Quimbala, ahora domina la prueba, en el segundo Baila Soca, la escalonera y Laila, 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 Laila contra Quimbala Quimbala, Laila está pasando, les gana Laila y ganó Laila la de cerrar. ...en el segundo, Quimbala Quimbala, tercera Baila Soca, el cuarto lugar para Buya, luego Fongelga, y en el último lugar, está arribando muy pero muy mal la escalonera. ...bueno Laila... ...bueno Laila... ...bueno Laila, 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 Lail